Hay que hacer el elenco, el equipo de la mañana, ¿sí? Que tiene que ser un grupo de jóvenes que quiera despertarse temprano. Está bien, está bien. Que sean hegemónicos, pero no tanto. Que sean inteligentes, pero tampoco esas inteligencias que tengan ganas de enroscar una toalla húmeda y pegarle un latigazo en la nuca. Y que haya diversidad, ¿ok? La foto tiene que ser variada. Me encanta la idea de armar equipos. Me pone súper contento. ¿Vamos con el chabón? ¿Y por qué no con la mina? No me corrá, lo dije por decir. Fue lo mío. Igual está bueno reflexionar sobre cuestiones de género, religión, en fin. Está bien, está bien. No es por ahí ahora, ¿sí? Bueno, vamos por el chabón. Que hable lindo, que sea claro, que se pregunte, que resuelva, que inquiete, que moleste, que estorbe, que nos haga pensar... Que sea empático. Que sea súper empático. En el sentido de la empatía. Imprimí, dale. No, pero no me cambié la música. Ahora está suspenso la escena. No, no, no. Dejiste hegemónico, pero no tanto. ¿Os viste lo que era ese bebé? Primi otro, dale. ¿Qué onda este? ¿Querés que lo boletee, papi? No, 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 para, tranquilo, ¿te gusta? Si es simpático, me copa. Ok, quedo. ¿Vamos con otro? La otra. Ok, vamos con una chica, ¿sí? Me encanta la idea. ¿Qué es eso? Tu celu. Ok. Hola. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Pero cómo ocurrió él? Me voy para allá. ¿Qué pasó? Hulk, se tomó los globulitos. ¿Cómo? No entiendo. ¿Y qué? ¡Que se puede intoxicar! ¿Quién es? Hulk. Hulk es mi perro mascota. Se tomó un frasco entero de mis globulitos y le pude agarrar una sobredosis homeopática. Perdón, no se tomó un frasco entero de morfina, son globulitos. Los globulitos no hacen nada. ¿Me querés explicar si no hacen nada cómo curan? ¡No curan, estúpidos! ¡Sentate! Hulk, Hulk, Hulk. ¿Vamos con la chica? Es importante que aporte frescura, que tenga dotes actorales, que sea disruptiva, sincera, que se note que no se come ni media, que le veas la cara y ya sepas lo que piensa, ¿ok? Enter, dale. ¿Le va? Me re va. Quiero que hagamos una más, ¿ok? Que tenga tres personas el show. ¿Le va? Me encanta, sí. Tiene que ser diferente. Tiene que ser una que todos quieran tener en su programa. Clásica, pero moderna. Que tenga cosas para decir, que la odies o la ames. Como vos. Yo te amo. Yo te odio. ¿Vos? Imprimila, dale. Desde contra, por ahí. Tienes por acá y sin él. Qué buen equipo, ¿eh? Re bien. ¿Qué hiciste? ¿La mataste? No. Maté a Hulk. Tu perrito. ¡Oh, Dios mío! Ay, que remate de verga. ¿Y si yo me tiro un corchazo? No, ¿por qué?